qué vemos la muerte como la vemos y qué tiene que ver la muerte y la resurrección en este momento del año ya de cerca de semana santo y vamos a estar hablando de este tema desde otro punto de vista junto con luz adriana valle bienvenidos a todos una vez más aquí a frecuencia tv mi nombre es ya día y tengo el gusto y el honor de estar con ustedes el día de hoy cuéntenos ahí en comentarios desde donde nos están viendo saben que nos encanta estar enterados al respecto a ella vi que luz se está conectando luz te voy a enviar renovando esta conexión para que podamos hacerla fantástico como esta luz bien bien aquí lista y disponible acompañarnos en este ratico hay gracias luz yo feliz de que traigas este tema acá frecuencia porque de verdad que es un tema trascendental primero que nada y es un tema que todos necesitamos tocar en nuestras vidas porque es parte de la vida la muerte es parte de la vida y porque la muerte y la resurrección creo que es la primera pregunta que te voy a dar en este momento para que para que nos vayas guiando y vayamos profundizando en este tema bien lo primero que quiero decir es la muerte ha sido un tema tabú o sea de eso no hablamos la gente le tiene muchísimo miedo a la muerte entonces no habla de la posibilidad de su propia muerte le tiene muchísimo pánico por supuesto a la muerte de sus seres queridos que es otra cosa que les angustia muchísimo cuando tenemos una persona por ejemplo con una persona que ya está cercana a la muerte que está en estado terminal también nos da pena tocar el tema de la muerte porque decimos no pero esta persona como le voy a decir yo que 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 piensa que que siente pensará que es que yo quiero que se muera no es un tema tabú es un tema de lo cual no se habla y resulta que es lo único fijo hasta el maestro jesús murió y luego resucitó pero como humano él vivió una vida de humano él estuvo en este mismo plano en este mismo planeta tierra y también murió entonces él no hay un nacimiento sin una muerte es son las dos caras de la misma moneda entonces como la primera invitación que hago a través de este live es darnos cuenta que la muerte hace parte de nuestra vida en qué momento aparece la posibilidad de la muerte muchos dirían en el momento en que nacemos y no realmente desde mucho antes ok desde el momento en el momento en que se crea esta unión espermatozoide o lo que se da una una concepción no a partir de este momento corremos el riesgo de que algo no vaya bien en términos de lo que nosotros conocemos en esta vida o sea aquí se genera la vida pero en ese ir creciendo en gestación mamá puede tener por ejemplo un aborto espontáneo claro dicen incluso ahorita al hacer la figura acaba de llegarme a la mente un poco lo que nos habla peter burkin del gemelo solitario y una de las cosas que han descubierto es que la mayoría de nosotros por lo menos un 10 por ciento de la población sino un poco más venimos más de uno en vientre materno claro y solamente nos criamos uno es decir que ese que venía acompañándonos que nuestro gemelo no pudo nacer murió antes de terminar el proceso de desarrollo o fue reabsorbido lo que sea pero no o sea aunque se genera esa vida y si nos marca no vamos a hablar del gemelo solitario pero si nos marca no nos tiene como unas unas nos marca nuestras conductas lo que esperamos de la vida muchas cosas pero desde ahí ya ese murió ya no nació o sea la muerte nos acompaña desde el mismo instante de la concepción no ni siquiera desde la muerte durante todo el proceso de gestación mamá puede elegir tener no sonó puede haber un accidente puede haber un aborto espontáneo y podemos morir desde ese instante o sea que la muerte viene acompañando a la vida desde el mismo momento en que aparece si vienen son las hermanas gemelas si y todo instante todo instante estamos entre esas dos puertas por ponerlo de alguna manera todos salimos de nuestra casa y no sabemos si en la noche vamos a regresar con vida si la nos acostamos y no sabemos si al otro día vamos a amanecer con vida es decir para morirnos no necesitamos estar ni viejos ni enfermos lo único que se necesita para uno morirse es estar vivo y pare de contar se mueren los niños se mueren las mujeres se mueren los hombres se mueren los ancianos si en cualquier momento podemos morir y se mueren todas las personas importantes y se mueren cuando hay alguien que tiene mucha mucho orgullo y muchas que creen la coca la última coca cola del desierto una buena invitación es de este una vueltica por el cementerio y se va a dar cuenta que eso está lleno de hombres y mujeres indispensables sí durísimo pero es así o sea también creo que fíjate que nos pasa que en la vida o sea vivimos la vida creyendo que somos inmortales muchas veces bueno la buena noticia es que si somos inmortales esta es la buena noticia son como dos caras de una misma moneda son gemelas vienen acompañadas como bien decías pero es como esta paradoja de eso no de que morimos pero al mismo tiempo nunca morimos claro es bellísimo finalmente el reto es es bastante grande es una gran paradoja la vida y la muerte hay muchas personas que viven muertas en vida es decir personas que andan por la vida como zombies se levantan comen trabajan duermen vuelven y comen vuelven y se acuestan se levantan comen trabajan duermen en una marmota el ciclo de la marmota dice no a hibernando eternamente esas personas no están vivas aunque respiren sí es decir son personas que no hacen conciencia de que están ocupando un lugar de que están haciendo intercambio las personas que aún hasta con solamente el hecho de respirar tomamos oxígeno botamos gas carbónico estamos en un movimiento estamos todo cuando existe en este plano está vivo incluso las cosas que son aparentemente inanimadas están hechas de partículas atómicas y subatómicas están en constante movimiento una de manera mucho más o sea esto es mucho más denso el movimiento de sus partículas pero cuando lo miran a través de esos grandes telescopios o microscopios más bien en este caso las partículas están en movimiento y hay distancia entre una y otra si todo está en movimiento entonces lo normal de la vida es estar en movimiento por eso decimos que la energía no se destruye se transforma es cuando morimos lo que hacemos es un proceso de transformación metafóricamente lo que hacemos es cambiarnos el vestido aquí yo puedo hacer una mujer blanca una mujer rolliza una mujer no sé qué y de pronto en otro momento puedo tener el vestido de una mujer negra delgada pelichurca y en la otra un vestido de un hombre pelirrojo barbao macancán es decir la vida al igual que no necesitamos morirnos para darnos cuenta de esto como es arriba hacia abajo como está dentro hacia afuera es decir tenemos que encontrar las metáforas de que la vida continúa en este mismo plano porque es lo que nos asegura de alguna manera que es lo que ocurre por fuera ley de correspondencia como está arriba hacia abajo como está dentro hacia afuera entonces uno aquí el primer acto de esta vida y muerte la respiración inhalamos es la vida pero no podemos quedar ahí eternamente exhalamos y en el exhalar es dejarnos ir y es morir para que para volver otra vez a inhalar y tomar la vida luego soltamos lo que no nos sirve lo que ya si nuestro cuerpo las toxinas las elimina a través a través de esa respiración y volvemos otra vez a la respiración es el primer acto de vida muerte el día y la noche es otra metáfora entonces y aquí está la infancia de esta mañana luego la mitad de la vida que es este mediodía digamos y luego viene el envejecer también con este atardecer el otoño de nuestra vida decimos sí y bien y viene así y al otro día viene la noche y también con su con su atardecer con la parte más oscura de la noche empieza luego nuevamente un nuevo amanecer y un nuevo ciclo todos nos está moviendo en ciclo lo tenemos también dividido en años en meses pero son ciclos de inicio está la primavera que abre cierto que florece que da sus frutos está todo el cenit que es la el verano sí donde todo está hacia afuera en los pueblos para mí en colombia no tenemos estaciones pero para mí una de las grandes regalos que me dio el haber ido a canadá es que llegué en el último en un invierno en la luz en la última nevada del invierno y entonces todo era blanco todo estaba debajo de la tierra en el subtene todo era guardado era era muy lúgubre me recordó un poco incluso esta sensación de no vida porque era 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 sólo hielo sobre los tejados y demás y después empezar a ver como en la primavera era un sitio donde yo donde lo veía por la ventana cotidianamente o tenía que caminar empezaban a salir unos girasoles unos tulipanes y aparecía una vida nueva allí sí la ciudad que había estado guardada también salió en el verano ponían las mesas afuera las estas grandes carpas la música la gente en colores vivos sido el proceso para luego viene venir el otoño y estos colores rojos no donde se caen las hojas de los árboles donde se y viene nuevamente el invierno y nuevamente aparece una primavera entonces todo en el universo absolutamente todo nos habla de este ciclo de vida muerte vida muerte se suceden una a otra entonces la la mala noticia es que todos nos vamos a morir la buena noticia es que nadie se muere porque porque lo que hacemos es cambiar de vestido la metáfora que yo siempre utilizo para poderlo comprender es les digo ustedes se acuerdan cuando eran renacuados no doctora usted estaba en un medio acuático que se alimentaba por un tubo me refiero a vientre materno usted se acuerda de eso no eso quiere decir que entonces no vivió en el vientre materno sí sí claro que el que no nos acordemos no quiere decir que no lo hayamos vivido te pudiste te pudiste quedar a vivir eternamente con lo bien que estabas ahí en la panza de tu mamá te pudiste quedar a vivir ahí no no tuviste que morir a esa vida acuática de renacuado sí tuviste que pasar por el canal vaginal o te sacaron a las malgas con forces lo que fuera pero tuviste que morir a esa vida para venir a esta entonces el túnel que las personas ven cuando pasan al otro lado es lo mismo que el túnel vaginal para ver la luz del otro lado las mujeres damos a luz entonces ahí empezamos una nueva vida que es esta pero aquí tampoco nos podemos quedar entonces también va a ocurrir un momento en que vamos a morir a esta para nacer a otra o sea cada muerte es un parto simultáneamente la muerte o sea hay muchas cosas en la vida que simbólicamente son una muerte sabes o sea cuando uno este va creciendo y va superando ciertas etapas de la vida tal vez una ruptura un cambio de trabajo son como pequeñas muertes o pequeños sí o sea pequeñas despedidas también pero eso trae consigo un duelo también siempre rupturas de parejas rupturas de amistades cuando te vas del nido de los padres o sea son como pequeñas muertes que forman parte de todo ese ciclo y ese proceso de evolución de la vida mira acá mecha tiene una pregunta que me encantó y dice porque no recordamos porque hemos hecho también muchas barbaridades en otras existencias y yo no me quiero yo no quiero estar recordando si yo he hecho daños y yo le echo brujería a alguien y le hice daño si yo abuse de mi poder si yo mate a alguien si yo o sea eso no nos ayudaría a nada entonces lo que ocurre es que nosotros venimos nuevamente a aprender a sanar o a compensar nos lo dice robert schwartz el autor del plan de tu alma y el don de tu alma él nos dice el sentido de reencarnar el sentido de volver pues o aprender o sanar o compensar sí y venimos a hacerlo desde ahí cuando la gente habla de karma habla muchas veces como castigo divino como castigo de mi dios yo no creo en un dios castigador para mí un dios castigador no sería un dios o sea para mí dios es una frecuencia de amor ni siquiera es un viejito barbao allá en el cielo mirando a ver qué que hacemos mal para castigarnos sería un oficio bastante maluco entonces es una frecuencia totalizadora es la fuente si es una frecuencia de amor y nos da todas las posibilidades de equivocarnos yo les digo a las personas no se preocupen que si no aprende con esta la vida es tan generosa tan generosa tan generosa que si no le alcanza esta vida le da otra siempre tenemos la posibilidad de aprender entonces necesitamos tener esos topes para mantener una cordura de alguna manera y a medida que vamos subiendo a nuestro nivel de conciencia podríamos ampliar un poco más esa ventana sin hacer juicio sin darnos palo sin vengarnos sino hacerlo de otra manera pero necesitamos precisamente es de este nivel de conciencia hay personas que nacen y recuerdan haber vivido otras existencias niños que dicen en otra vida yo me llamaba tal y van y hacen las investigaciones estaba viendo que di un programa donde hay investigación hay universidades serias que han hecho investigaciones sobre estos relatos de estos chicos y van y miran en los lugares existen las personas que ellos dicen que fueron existieron se reencuentran con los familiares hay mucha investigación al respecto las mismas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte así a mí me me gustó mucho el libro y para quienes quieran ahondar en eso el libro de muero por ser yo de anita murgiani que es una mujer que le da un cáncer linfático entra en estado de muerte empieza a tener a ver lo que a escuchar lo que hablan los médicos a su hermano viviendo en otro país como está corriendo como loco buscándose un vuelo para venir a alcanzar a pedirse de ella como va entrando en esto y dice hay una parte que una imagen que me encanta que ella dice que cuando ella pasa como este umbral empieza a darse cuenta que todos nosotros somos como hilos de colores y en nuestras interacciones nosotros vamos tejiendo un gran tapiz no en 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 este tapiz de de la vida se encuentra con su padre habla con él bueno y de alguna manera ella se regresa y cuando regresa o la regresa ella ha sanado un cáncer que era terminal entonces el libro se llama muero por ser yo de anita murgiani ella dicta actualmente conferencias al respecto y nos muestra un poco o sea sí es cierto porque hay un dicho que hay pero nadie ha ido a la muerte y nos ha venido a contar qué ocurre ya no sí sí resulta que sí hay gente que no lo ha venido a contar y ha ido y ha vuelto a contar entonces cuando uno empieza a comprender este tipo de cosas deja de tenerle miedo a la vida y también a la muerte porque porque hay muchas personas que teniéndole miedo a la muerte realmente no se permiten vivir por estar pendiente del miedo a morir sí entonces y hay ocasiones en las que tenemos más miedo a vivir vivir implica asumir riesgos vivir implica permitirme abrirme al mundo permite asombrar me no pero hay veces que estoy en este temor que lo que hace es que me retraiga que no viva y por temor a equivocarme por temor a al que dirán por temor a perder lo que tengo porque es cuando tú sabes que somos inmortales quizás eso nos pueda servir para darnos valor a enfrentar cosas a asumir a experimentar sí a equivocarnos a eso venimos a este a este plano también no a experimentarnos y podemos experimentar cosas buenas y cosas no tan buenas y el ideal sería que lo pudiéramos hacer con con nivel con un nivel con un nivel de conciencia alto y la espería como como esa invitación como sería experimentar todo esto de un nivel de conciencia alto porque viste que claro pasa esto tenemos miedo yo creo que el miedo más grande que tenemos es a vulnerabilizarnos vivimos protegiéndonos no poniéndonos barreras con nuestro ego protegiéndonos de que el otro no me haga no me diga no me cuando somos uno y venimos también de esa unidad y venimos todos como del mismo lugar de esta energía que decías tú venimos todos de este mismo espacio como elevar nuestra conciencia para empezar a vivir desde ese lugar donde no tenemos ni miedo a la vida ni a la muerte donde podemos estar abiertos realmente a las experiencias que nos diría uno de los mayores miedos en general de lo del ser humano en la muerte la muerte en cualquiera de sus expresiones la muerte en que me eche de la relación como tú misma lo hablaba a que se acabe el trabajo a que se me acabe el dinero es decir que algo se acabe o algo se finalice y ahí está también el que no me quieran entonces qué hago yo y renuncio y demás para poder estar allí cuando cuando tú te das cuenta que todos somos uno y también que luz y oscuridad hacen parte de lo mismo hoy precisamente tuve una experiencia fuerte hice constelaciones en la mañana y tuve que parar a mitad de constelaciones llevo 21 años como consteladora y nunca me había pasado si ha habido retos si ha habido cosas difíciles sí pero tuve que terminar a la mitad de constelaciones y dejar tres constelaciones es decir no puedo no puedo hacerlas no tengo permiso para hacerla energéticamente había habido ahí como un como un ataque energético y no hacer de hecho posiblemente no hubiera podido estar ahorita en el life si yo misma no me hubiera cuidado cuidado es que es decir no tengo el permiso para seguir sí vamos a parar las personas que no pudieron hacer su constelación y que ya la pagaron tienen dos opciones reprogramamos o les devuelvo el dinero yo no tengo ningún problema pero no voy a poner en riesgo ni mi salud ni la del grupo al que está cierto entonces y esto lo digo porque hay ocasiones en las personas creen que que las personas que estamos del otro lado de la cámara somos infalibles no y muchas hablábamos también esta mañana con alguien que decía como alguien que era una influente que era vegetariana después su cuerpo se enferma necesita comer carne pero sigue vendiendo la imagen del vegetarianismo y y se le viene mucha gente que descubre que si está comiendo pescado lo que fuera o pollo lo que fuera y todo eso no desde esta imagen que tenemos de que si yo estoy frente a la cámara todo es perfecto todo está bien y no o sea la el ser humano es muy vulnerable también no en esa en esa medida pero en esa vulnerabilidad también hay fortaleza entonces el vivirla en el nivel de conciencia es darme cuenta de algo está pasando algo no está bien para no pongas en riesgo tu vida no pongas tu salud mental emocional física y también cuida al grupo y también toma una decisión entonces es exactamente igual cómo vivimos teniendo un mayor nivel de conciencia y desde ahí podemos tomar decisiones más asertivas no para uno y para el otro entonces el miedo también ayuda aunque aunque no no fue la sensación en este caso de miedo si puede de estar alerta y de atenta pero muchas veces también aquí me parece que es importante darle cabida al miedo porque el miedo también nos permite la protección es decir si yo voy por una calle oscura está muy solo yo veo gente sospechosa pues está bien sentir ese miedo que me permite mirar opciones bueno puedo cambiar de acera hay alguna salida hay algunas cosas sí porque porque la forma de preservar como tal en este caso la existencia sí finalmente sí creo que nadie se muere la víspera al día que uno le toca todo se cuadra para llegar a tiempo como lo he contado en algún en algún live de una de esas historias que te cuentan de del hombre que está en el pueblo va al pueblo ve a la muerte se asusta va donde el cura le dice presten un caballo lo necesito urgente mañana se lo devuelvo galopa toda la noche para devolverse a su finca su terreno y se acuesta y cuando está en la cama como que ya descansando se le aparece la muerte a sus pies y le dice cabalgaste toda la noche para llegar a tiempo a nuestra cita guau sí total el día que nos toca se lo toca pero lo mismo pasa a luz con nuestros procesos de evolución es como que aunque queramos ya hay un poco las relaciones vamos a la relación de pareja sabes sostener un vínculo que no queremos sostener de repente si toca toca o sea que eso se transforme en algo más que eso muera o que eso se caiga es como que toca es parte de la evolución es parte del proceso sí 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 y pues y nos enseñaron que la muerte es dolorosa y lo hemos aprendido sí o sea ya asumimos que es lo natural ahora para algunas para algunas culturas donde esto no la gente hace fiesta cuando alguien muere sí sí y celebran y cantan y para nosotros que estamos acostumbrados a a la muerte como dolor como llanto como tristeza pues eso nos parece un poco aberrante sí yo me acuerdo una vez que murió una compañera mía que era del pacífico y cuando llegamos en la familia le estaban cantando música de leonardo fabio que además a mí me encanta y le estaban tomando fotos y entonces que quienes querían venirse a tomar fotos con el cajón sí y todo y para mí eso era era simplemente en mi cabeza no me cabía sí claro pero para otra cultura eso es lo normal y es celebrar la vida de la persona que les acompañó y y darle gusto en las cosas que le gustaba si le gusta la música leonardo fabio pues eso es lo que le ponemos o le cantamos o le tocamos o le sí y celebramos la vida de esa persona el que nos haya acompañado que nos haya compartido ojalá pudiéramos hacer lo mismo con las relaciones de pareja decir celebro tu presencia en mi vida gracias gracias por todo lo que aprendí contigo porque aprendí a hacer el amor porque aprendí a besar porque aprendí a acariciar pero también aprendí a que yo me valoro a que yo pongo límites a que no me voy a dejar maltratar aprendí gracias por esos hijos que me diste sí ya como pareja no va mal pero te suelto con amor y te deseo todo lo mismo ojalá nos pudiéramos de separar de esa manera lo mismo de los trabajos en gratitud en gratitud porque yo en ese trabajo aprendí porque me dio el sustento porque me pude relacionar con personas y hay personas que nada salen odiando el trabajo renegando sí no es bueno hacer cierres antes de que llegue ese estado de repulsión frente a una relación frente a un trabajo frente a algo y ya yéndonos a esta otra vuelta que tú me preguntaba de la resurrección que no la que no la he tocado directamente es eso no es decir cada muerte siendo un cierre es a la vez un nuevo comienzo cada muerte es un parto sí y así como el maestro jesús no lo mostró y lo quisimos traer también para esta fecha que de semana santa donde se conmemora la muerte y la resurrección del maestro jesús vemos como él muere como ser humano en esta dimensión pero que inmediatamente también resucita se eleva va a la diestra de dios padre no es un poco la metáfora nuevamente resurge a la vida sí entonces si pudiéramos ver cuando uno cuando uno termina una relación de pareja uno cree que no se va a volver a enamorar uno cree que ese es el acabo que ese es el fin yo nunca yo me acuerdo de un de un sobrino mío adolescente que lloraba desconsoladamente porque había terminado una relación de pareja y él sentía que ese era el amor de su vida que no iba a poder superar sí ahora está casado tiene un hijo está felizmente casado tiene una relación bien linda pero en ese momento de adolescente del primer amor que a todos nos está tan duro sí él pensaba que no nunca más se volverá a enamorar era estaba perdiendo la mujer de su vida no porque además pareciera que fuera una sola persona no y que y que nuestra vida está atada a esa persona entonces ese función cierre necesario para poderse abrir a esta nueva experiencia sí para poder tener a la pareja que tiene ahora ese hijo ese matrimonio tan bonito tiene una relación bien bonita solamente fue posible habiendo pasado por esa muerte por ese cierre para estar disponible para esto y traer y traemos los aprendizajes de las relaciones anteriores de los trabajos anteriores de las experiencias vitales anteriores las traemos no se pierde en el universo nada se pierde y esto es importante si ustedes miran hay niños que nacen siendo concertistas a los 5 o 4 años sí sí ahorita que yo yo no soy mucho de instagram pero ahorita estaba mirando una niña pequeñita bailando música oriental como no sé si es de la india tal vez sí y el gusto con el que lo hace y la fuerza sí y dice uno pero cada muchachita tan chiquita ya ya lo trae no por qué porque de alguna manera esos dones te traen sí claro también lo que hayamos hecho en otras existencias también lo sí puede ocurrir por ejemplo que yo en esta existencia me encarcelen de manera inocente pero resulta que yo vengo con condenas pasadas sí esto de incluso cuando le dicen a la gente tres cadenas perpetuas y uno se burla porque dice pues solamente me quedan 20 años si no eso tiene un peso simbólico grande que hay que cortar y demás sí pero vemos personas que también pueden hacer con alguna discapacidad sin un miembro sino no sé y no es castigo mi dios yo no creo en un dios castigador para absolutamente para nada como les digo no sería para mí una imagen de dios pero tengo la posibilidad de aprender de aquello que yo hice es decir si yo fui una persona que abusé de mi poder sí entonces es muy posible que venga a un sistema en el cual haya injusticias haya un abuelo por ejemplo que abusa de ese poder y a mí me toca o estoy en una en una parte militar donde hay otro que me pone la bota encima y puedo aprender de eso sí porque venimos a aprender a compensar o a sanar entonces bueno no sé si si hayan preguntas de la gente que está ahí unidad que nos comparta si hay algunas preguntas pero antes yo quería como hacer esta acotación que viste cuando cuando a veces bueno estás en la vida y tienes como esa ese saber ese saber que tú dices no sé por qué sé esto que va más allá de la intuición no que tal vez tiene que ver con algo o algún conocimiento que no sabes por qué lo sabes o por qué también eres tan bueno creo que hay esa trascendencia de la experiencia que al final la llevamos en el alma no o sea porque así como llevamos cosas que pueden ser difíciles como esto que decías de las cadenas perpetuas o estas lealtades o estas cosas que arrastramos vida tras vida hasta que sanamos también traemos estas cosas que nos hacen ser sabios en ciertas sí en ciertas materias distintas no claro fíjate que yo tengo una hermana que tuvo un despertar de conciencia bruto es decir no era alguien que fuera una buscadora espiritual que estuviera en esto y ya sea a mí no me invité nada que sea mirar para adentro si no era su interés y por circunstancias de la vida altos y bajos y demás tiene como cierto despertar de conciencia es otro ser humano realmente ahora a través de su su experiencia de su compartir y demás pero pasó algo muy extraño apareció un don que no sabía que tenía y era construir muebles sí y fue capaz de con a mí me construyó unas unas bibliotecas muy simpáticas para mis libros tenía yo una librería y me hizo unas bibliotecas para exponer los libros muchas veces y a otra amiga le construyó una cocina y entonces hacer el diseño mandar a cortar saber dónde está donde colocar que nunca ha trabajado con madera que nunca ha trabajado con nada de eso y esto aflora y entonces traemos muchos conocimientos muchos dones también que pueden ser dones de sanación de clarevidencia de hecho yo siempre molesto que las cosas paranormales son paranormales como tú o como yo es decir que si una persona es capaz de doblar cucharas todos doblamos cucharas solo que no sabemos todavía cómo pero la capacidad como tal está pero traemos de alguna manera también como esa información el universo no se queda con nada nada de lo que tú siempre es ahora bueno o no tan bueno se va a quedar ahí sí total que bueno tener ese acuerdo todos los días el área sí la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos cuando yo le hago brujería a alguien cuando yo lo retengo a su en contra de su voluntad por ejemplo molestamos que le echa la jugadora de calzones sí para que no se vaya él está asumiendo un karma sí así que como también si hacemos buenas acciones o sea que buenas acciones reales no desde el corazón no desde el ego desde el reconocimiento no desde desde acciones desde el amor primero creo que para con nosotros mismos también porque eso al mismo tiempo se convierte en una acción de amor con los demás sí que bonito que bonito que lo dices Chadia porque nos han enseñado que siempre primero son los otros como que dalo todo a los demás no date primero a ti si tú estás lleno tienes capacidad para dar si tú eres un ser carente y aparte de ser carente das lo poco que tienes siempre vas a estarle reclamando a la vida y a los otros desde un lugar de víctima de pobrecito de pobrecita de que no te dan de que no te ven de que no entonces llénate tú primero como cuando vamos en el avión y nos dicen que en caso de despresurización bajarán las máscaras y que primero te pongas la tuya antes de ayudar a un menor o a otra persona en la vida es exactamente igual porque a veces nos metemos a salvar a otro en el río cuando yo no sé nada entonces importante ponernos a nosotros y no sentir que con eso estamos siendo egoístas o estamos siendo malos porque nos lo han enseñado que no está bien que te ocupes primero de ti sino que siempre tiene que ser por el otro entonces una invitación también a esa parte del amor propio y del autocuidado y que ese como decía cuando uno se cuida a uno mismo es muy loco cuando realmente lo empiezas a practicar y a llevar a la acción te das cuenta que eso termina teniendo una repercusión positiva en la vida del otro permite que el otro se enfrente a lo que se tiene que enfrentar y empezar a ocupar su lugar que es también un tema que se habla tanto en las constelaciones mira, acá me echan una pregunta sí, dime, dime no, no, que en esto de la repercusión que es como cuando tú echas la piedrita al lago y esto empieza a generar una onda expansiva todas nuestras acciones tienen esa onda expansiva en lo bueno y en lo no tan bueno bueno, Mecha nos pregunta ¿el momento de trascender tiene fecha y hora? ¿qué crees tú? yo creo que sí yo creo que sí pero que también es negociable a ver yo creo, estoy convencida en el libre albedrío ¿sí? el libre albedrío es decir que si hacemos acuerdos con nuestros guías sobre si voy a ser mujer sobre si voy a ser hombre si voy a nacer en este país o en el otro estábamos haciendo un chiste conmigo que también siento que es una persona con bastante conciencia molestábamos con relación a todas las críticas que hay con nuestro presidente entonces decía que se pone a ver las noticias sobre el presidente y se amarga la vida y después me acuerdo que yo elegí nacer en Colombia y se me pasa entonces en eso de esto que elegí entonces nosotros también elegiríamos así como elegimos a nuestros padres y estoy trabajando mucho ahorita desde constelaciones salirnos del lugar de la víctima aceptar que hemos hecho acuerdos de almas está este momento de la muerte pero en determinada circunstancia como ese fue un acuerdo que yo hice es un acuerdo que yo puedo reevaluar para eso se requiere un nivel de conciencia alto y un propósito mayor no es desde el miedo yo no me quiero morir por favor déme tres días más déme tres años no es desde el miedo desde ahí no funciona pero desde un nivel de conciencia y un propósito más alto estoy convencida de que de que si tiene ese nivel de conciencia y ese propósito se podría negociar la pregunta es para qué queremos vivir eternamente acá claro y mucha gente también dice yo quiero que esta sea mi última vida en la tierra yo no quiero volver por aquí y me preguntan a mí y yo les digo si hay alguna tarea que quieran mandarme a hacer que me parezca chévere yo soy de las que voy a decir listo yo voy o sea si me le punto me le mido ¿sí? porque será una vida con propósito o sea yo pienso que esta vida también este planeta es bien bonito ¿sí? claro yo tuve un intento de suicidio a los 17 años después comprendí a medida que vas sanando y que vas creciendo de que las tareas que tú tienes que hacer o las haces o las haces porque es como cuando pierdes el año ¿qué tiene que hacer? repetir y si perdió la materia por segunda vez tercereas en la universidad y si no te quedas un buen tiempo sin poder volver a ingresar a la universidad ¿sí? o tienes que cambiarte pero no te dejan avanzar ¿sí? entonces ahí fue cuando yo dije pues si me toca hacer la tarea mejor largo de una vez ¿para qué voy a ir y volver otra vez? entonces estoy tratando de hacer mis tareas ¿sí? las que me correspondan pero en términos generales creo que que esta vida es una existencia bonita que ahora desde el desde el proceso de conciencia que tengo es es una vida bonita que claro que debe haber una cosa mucho más que ver es en otras dimensiones seguramente que sí claro pero definitivamente si estamos en estos cuerpos humanos también creo que es un gran beneficio ¿no? a veces nos cuesta y luchamos mucho luchamos mucho creo que con lo que más luchamos es con nuestra humanidad con esta cosa de 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 la muerte de trascender de vencer ¿no? me hiciste acordar de la oración esta en esta humanidad agobiada y doliente no sé cuál es no sé cuál es pero 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 es eso yo y fíjate te lo digo también de manera personal y gracias por compartir cosas tan personales hoy porque porque está bueno tener ese acercamiento también a todo el humano que tenemos detrás tanto tú como yo que estamos acá en vivo con las personas que no hay que negar esa humanidad y que más bien si venimos a vivir estos cuerpos y si venimos a vivir en estas mentes también es por algo por ese propósito que también me echa ahí nos pregunta ¿todos tenemos un propósito? yo creo que sí ¿tú qué piensas? yo creo que hay muchos propósitos aparte en la vida yo creo que sí yo creo que sí pero no todos tenemos que inventar la penicilina claro es decir que no necesariamente ese propósito es un propósito grande yo que vine a salvar la humanidad no a veces es enfrentar mis propios demonios mi ira por ejemplo sí sí o la la impaciencia a veces puede ser algo muy simple como eso quizás sea aprender a tomar decisiones en algún momento pude haber estado atascada en una cosa que no tomaba decisiones y ese no tomar decisiones en otra existencia me pudo llevar a una cosa dolorosa fatal o demás y en esta vengo a tomar decisiones por decir algo o sea me refiero a que ese propósito no es el grande ahora ese propósito puede ir variando a través de la vida porque a medida que vamos creciendo en nuestro nivel de conciencia pues las tareas son las mismas yo molesto mucho con que tanto que luchamos para aprendernos las tablas de multiplicar y tan pronto no las aprendemos como nos dejan sacar la calculadora y así es la vida ¿sí? entonces en algún momento algo que para mí fue muy difícil muy doloroso o difícil como aprenderme las tablas de multiplicar una vez que lo aprendo ya la vida no me pasa esa 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 lección ya está saldada ya está pasando ¿sí? me puedo sacar calculadora paso a otro nivel a otros retos ¿sí? entonces eso con relación y la y les voy a complicar un poco más la existencia a ver existimos en muchas dimensiones simultáneamente las otras vidas también están sucediendo en este mismo instante porque se dice que fuera de este plano 3D el tiempo no existe entonces una metáfora si aquí hay un reloj visualice que aquí al lado mío hay un reloj aquí estarían las 12 aquí estarían las 3 las 6 las 9 las 12 si yo estoy aquí frente a este reloj frente a este son las 12 yo voy viviendo mi vida y entonces va siendo la 1 las 2 ¿no? las 3 las 4 las 5 las 6 va sincrónico ¿sí? pero de pronto yo me puedo girar el reloj está allí pero puede ser que yo me pare a vivir esta experiencia y esta experiencia son las 9 yo me giré a contemplar esta existencia y esta puede ser otra existencia y esta puede ser otra y esta puede ser otra ¿sí? que están sucediendo las 9 siguen siendo las 9 en este reloj siempre o las 11 depende de donde esté mi atención mi mirada esa es la realidad para mí ¿sí? fue muy bonito que día que estaba haciendo constelaciones online y era en la tarde en Colombia y había gente que estaba saludando buenos días porque estaban en Hawái y otros que estaban en Rumania y eran buenas noches entonces simultáneamente eran buenos días buenas tardes y buenas noches ¿cuál es la realidad? ¿cuál es la verdad? todas ¿cuál de los 3 tenían la moral razón? las 3 cada uno tiene la verdad esa es su realidad estaba en la noche estaba oscuro para la otra se acababa de levantar estaba temprano esa es su realidad para mí era la tarde ya había almorzado no sé qué era la tarde entonces de esa misma manera suceden las vidas simultáneas wow y además estamos simultáneas y además estamos en niveles tenemos nuestro fractal en quinta en séptima en novena en treceava entonces por eso les digo yo que si quieren complicarse les puedo complicar un poquito más y entonces no nos tomemos tan en serio estas cosas que nos pasan sí total nos tomamos o sea claro nos tomamos como que esta es la única vida la única dimensión ahí es cuando hacemos los saltos cuánticos ¿no? vamos o sea cuando hacemos un salto de repente caemos en una dimensión rápida o pasan cosas muy rápidas en nuestra vida ¿tiene que ver un poco con eso? me da curiosidad sí y también hay conocimientos que nos llegan y ya no tenemos que vivir una experiencia que habíamos previsto vivir es decir para yo graduarme en la universidad tengo que ver varias materias pero hay cosas que a mí se me facilitan o que las puedo estudiar por fuera o que las puedo y luego presentar un examen de suficiencia cuando presento ese examen de suficiencia para esta materia ya no necesito verla el siguiente semestre ¿sí? entonces también cuando alguien me decía el proceso de perdón no es de tiempo no necesitas mucho tiempo para poder perdonar una ofensa a la persona que te abusó sexualmente puede ser un solo instante donde comprendes que todo fue perfecto que fue como tenía que ser que era un acuerdo de almas que era una forma de compensar un daño que tú habías hecho que la otra persona estaba llena de miedo que lo que fuera un momento de lucidez de comprensión puede hacer que ya eso ha quedado sanado y no necesitaste 10 años de terapia y para otras cosas necesitamos los 10 años de terapia también ¿no? sí sí hay procesos o sea creo que que hay procesos muy cortos y hay procesos más largos dependiendo de lo que quieras hacer y cómo lo quieras tratar porque tal vez a veces quieres hacer el trabajo tú mismo y eso también es válido o sea creo que siempre uno tiene que guiarse por lo que necesite en el momento y por el terapeuta como tú como tú Luz cuéntanos un poquito sobre las sesiones de constelaciones o qué tienes allí entre manos para que las personas puedan anotarse para que te sigan también por supuesto en tus redes sociales y por si quieren unirse a algún encuentro sí tenemos ahorita el 4 de abril de 4 a 8 de la noche hora de Colombia un taller que se llama constelando mis finanzas es un taller que va a ser en directo me están preguntando Luz Adriana ¿va a dar grabación? no no se va a grabar es en directo es a través de Zoom y va a ser en directo porque como vamos a trabajar también cosas personales del grupo pues la idea es que ese video no esté dando vueltas por ahí ni lo estemos compartiendo va a ser una experiencia vivencial donde vamos a estar revisando si tenemos votos de pobreza cómo quitarlos cuál es nuestra mirada acerca del dinero el dinero como energía cómo tomar a mamá y a papá cómo estamos con relación a si ese dinero nos está representando excluidos o no entonces vamos se llama constelando mis finanzas desde esta de mirar un poco esta parte del dinero desde la mirada de las constelaciones con ejercicios prácticos de ejercicios sistémicos no quiere decir que todas las personas se van a constelar pero se van a hacer algunas constelaciones pero sí todos vamos a hacer movimientos sistémicos para mover de alguna manera esta parte de las finanzas entonces digamos que eso es lo más próximo que es el 4 de abril de 4 a 8 y tenemos las sesiones online de sanación cuántica donde lo que yo hago es que me conecto al campo de conciencia de la persona y vamos a ir limpiando emociones patrones creencias bio shocks bueno lo que hay que limpiar y a medida que vamos limpiando vamos subiendo el nivel de conciencia entonces hay una medición y expansión de los niveles de conciencia también es la digamos como el otro la atención que hago y las constelaciones familiares que las hacemos bien sea presencial u online voy a estar haciendo constelaciones en España el 20 de abril en Madrid entonces bueno ya también saldrá después estoy coordinando lo del espacio y demás entonces eso es como lo próximo que viene buenísimo buenísimo eso para la gente de España y bueno por supuesto a todos los demás también a través de las redes sociales de Luz Escuela Multidimensional la pueden conseguir en Instagram igual todas las redes van a quedar acá abajo gracias Luz gracias por bueno por tu apertura el día de hoy sobre todas las cosas gracias a todos los que estuvieron del otro lado y bueno los invito a que se pasen por tu canal de YouTube también por nuestro canal de Frecuencia que hay muchas muchas más entrevistas y espacios donde tú puedas aportar pues no aportas un montón de información para que podamos entrar en conciencia de muchas cosas que yo que he estado en todas que he visto todos este ninguno tiene pérdida todos valen la pena así que bueno la pena no ¿cómo dices tú? la dicha la dicha vale la dicha vale la dicha no digo a mí nada que valga la pena todo lo que valga la dicha exacto muchas gracias a Mesa que tuvo ahí su pregunta muchas gracias gracias por la invitación muchas gracias a los que se han conectado recuerden compartir darle like y bueno esa es la forma de compensar también lo que se recibe es compartiendo gracias gracias a todos gracias besos besos y nos vemos en la próxima chao ok gracias Gracias por ver el video.